Con zapatos ya muy viejos Con su Biblia siempre andaba Nunca hablo de la pobreza Siempre hablo de salvación Con un traje ya muy viejo Pero eso no le importaba Nunca lo hizo con pereza Siempre hablo bajo la unción Este hombre de mi Cristo Es un fiel, un fiel pastor Su corona ya está lista El Señor me pagará Y en su palabra dice mi hermano De aquí yo vengo pronto Y mi galardón conmigo Para recompensar a cada uno Dice su palabra Con zapatos ya muy viejos Con su Biblia siempre andaba Nunca hablo de la pobreza Siempre hablo de la pobreza Siempre hablo de salvación Como un traje ya muy viejo Como un traje ya muy viejo Como un traje ya muy viejo Siempre hablo de la pobreza Siempre hablo de la pobreza Siempre hablo bajo la unción Este hombre de mi Cristo Es un fiel, un fiel pastor Es un fiel, un fiel pastor Su corona ya está lista El Señor le pagará Y adelante mi hermano Tú que predicas la palabra En medio de la escasez y de la pobreza Pero Cristo Jesús está contigo mi hermano